Y las autoridades capturaron en las últimas horas a tres integrantes del Clan del Golfo. Se les decomisó un arsenal bélico que incluía varios fusiles. Según las autoridades, estos tres hombres eran los responsables de las extorsiones e intimidaciones a comerciantes, ganaderos y mineros del Mandalena Medio y el Sur de Bolívar. Entre ellos fue capturado alias Poncho, presunto jefe de finanzas. La policía asegura que hacían parte del Clan del Golfo. En su poder le fueron encontrados 10 fusiles, una escopeta Remington, una pistola y alucinógenos. Las autoridades investigan la procedencia de estos fusiles que posiblemente provendrían de algún país vecino. A los capturados le fueron decomisadas seis motocicletas.